Cuando restan solo 15 días para que finalice lo que se conoce como temporada estival, personal de la primera comisaría de carabinero de Osorno sigue desarrollando programas de vigilancia especial en el terminal de buses. Este trabajo se lleva a cabo en forma coordinada con el personal de seguridad privado que posee la administración del rodoviario local para garantizar que no se registren hechos delictuales en un área con alta concurrencia de personas. Estamos trabajando en coordinación con el administrador y con las empresas de seguridad del terminal de buses. Brindamos en forma permanente una pareja de carabineros. De igual forma tengo resguardado el sector central, un cuartel móvil, que está prácticamente todo el día de 8 a 21 horas. Pero el oficial de Carabinero también se refirió al programa que está preparando la policía uniformada en materia de conocer el estado de las máquinas que se dedicarán el presente año al transporte escolar a partir del lunes 3 de marzo. Ante el inicio del ingreso de los escolares, como todos los años hacemos una revisión, coordinamos con los gremios de transporte escolar, efectuamos una revisión de la documentación y de la medida de seguridad del transporte escolar. Bueno, y ante su pregunta, efectivamente, estamos ya, yo creo que a mediados del mes de febrero vamos a implementar y trabajar proyectando lo que va a ser el regreso de los escolares en lo que es esto de centro de Osorno. Mientras tanto, en todos los balnearios de la provincia de Osorno, se sigue desarrollando el plan especial de seguridad, el que se prolongará hasta el último fin de semana de la temporada de playas y lagos.